En este momento en la provincia tenemos un incendio en Normenta, Pacha. El mismo se encuentra detenido gracias a las lluvias que tuvimos la semana pasada y el trabajo de los brigadistas más los hidroaviones. Hemos logrado detenerlo y nos presenta riesgo para las familias que viven, las cuatro familias que viven en la ladera de la montaña de Normenta, Pacha. Con respecto al incendio que tenemos en Calilegua, en el Parque Nacional Calilegua, ha llegado hasta Loma de Lanta, no ha pasado el filo y tenemos solamente dos puntos calientes que son tocones prendidos que los estamos trabajando con hidroaviones, dado que en ese sector no se puede ingresar por los bústeres de YPF. Y el que cruzó de Salta, el incendio que cruzó por el río Piedras que venía de Salta, pasó por el Bananal sin afectar ninguna casa de la localidad, ninguna finca, un poco de una finca nomás la iguana. Lo hemos podido controlar ese incendio hasta que pasó y ya no representa riesgo para la localidad. Y en el este, donde está el sector del pantanoso, ayer lo estuvimos recorriendo con el avión, fuimos sobrelobándolo y tenemos un punto caliente, también se lo va a trabajar con hidroaviones, dado que también es una zona de búster. Y después tenemos un incendio nuevo que hace dos días comenzó, que es en la zona de Fraile Pintado, atrás del cementerio, bastante más atrás del cementerio, el cual lo tenemos del flanco izquierdo, flanqueado por un canal y del flanco derecho lo están trabajando la brigada de San Pedro en este momento. ¿Se conoce la causa de este nuevo incendio? No, no sabemos la causa, pero sí sabemos que no fue natural, sino que fue iniciado por el hombre. Ya se van a hacer las investigaciones del caso, en el momento de ahora se está trabajando sobre el incendio para poder extinguirlo al mismo. ¡Gracias!